¡Gosa de Lorena! ¡Arriba! ¡Vaya mi curiosa tropea! ¡Carnavalera! ¡Carnavalera! ¡Vaina por tirar tu pena con mi trompeta! ¡Carnavalera! ¡Vaina por tirar tu pena con mi trompeta! ¡Carnavalera! ¡Carkan ¡Y algo más querert la gente no es vacila ¡Rumba nada más! ¡Yo me voy para el carnaval! ¡Y algo más querert la gente no es vacila! Rumba nada más, me voy para el carnaval Carnavalera, baila por pirar tu pena con mis trompetas Carnavalera, baila por pirar tu pena con mis trompetas Favi samba, samba, sur la rythmique fait trembler les maracas Je veux rassembler toutes les équipes, ambiance carnaval Je distribue de la joie comme un maracana Je vous prête ma voix pour faire la vie